En el tierra de campeones en Iquique, buen triunfo del equipo que dirige Jorge Garcés. Venció al encaramado de la tabla de colocaciones a Cobresal por 2 a 0. En el segundo tiempo, Erick Guerrero es quien abre el marcador con ese tiro con pierna derecha. Y faltando pocos instantes para el término del partido, establece el 2 a 0 definitivo Juan Castillo y gana Iquique merecidamente a Cobresal por 2 a 0 en la primera región. Y llegamos a Talca, en donde Rangers derrota a Palestino por dos tantos contra uno. Malcol Moyano, 13 minutos de primer tiempo, va a conectar ese entrevero en el área para derrotar por primera vez al arquero Cauterucci. Se ponía en ventaja el elenco de Talquino. Y a los 43 va a llegar la jugada que es sancionada como penal. Mano de Germán Portanova determina el árbitro del partido del señor Carlos Robres y Agustín Salvatierra desde los 12 pasos derrota al portero Enrique Berríos y establece la transitoria igualdad a un gol para la primera etapa del partido. Y atención, llega el gol del triunfo, 17 minutos del segundo tiempo, intercepta a Cauterucci, Andradez empalma con su pierna favorita con la izquierda y le da el triunfo al equipo de la séptima región. En La Serena, el conjunto local parecía que se quedaba con los tres puntos ante el cuadro de Deportes Concepción, pero esto no aconteció. La apertura del marcador para Deportes La Serena llega en el minuto número uno del segundo tiempo con Jorge Serino, haciendo pensar a todos los hinchas serenenses en una buena recuperación del equipo de la cuarta región. Pero, 30 minutos de la segunda etapa del partido, falta penal. Derribado es atacante del equipo branquista, lo señala Eduardo Gamboa y convierte a Jorge Torres, un especialista contumado en este tipo de lanzamiento, uno a uno el marcador en la cuarta región. Y en la Florida, O'Higgins se reivindica con pinchada, porque logra con dos goles conseguidos en el segundo tiempo derrotar a Audax por 2 a 0. Este tiro libre de Mario Núñez es la ventaja inicial, 5 minutos del segundo tiempo. Audax buscó la igualdad, tuvo oportunidades claras, pero estas fueron desperdiciadas, faltó la fortuna en aquí el cabezazo. Y va a llegar el minuto número 7, en donde el equipo rancaguino se queda definitivamente con los puntos. Este cruz, el área de castigo, es empalmado por Mauricio de la Marca y el marcador 2 a 0 en favor del elenco de la sexta región. Gana O'Higgins.